del 19 al 21 de julio del 2013 en las instalaciones del hotel lennox en buenos aires argentina se llevó a cabo el curso integral de lentes de contacto un evento académico organizado por ipec cursos la actividad contó con la participación de profesionales interesados en el área en la contactología provenientes de diferentes provincias de argentina quienes disfrutaron de los conocimientos del director general del curso el optómetra colombiano martín giraldo algunos de los ejes temáticos que se desarrollaron durante el fin de semana fueron fundamentos ópticos de lentes de contacto propiedades de los materiales valoración clínica adaptación de lentes blandos esféricos y tóricos así como lentes de contacto rgp los asistentes afirmaron que a pesar de las bajas temperaturas que vive argentina por estos meses disfrutaron del buen clima académico y profesional que ofreció el curso el grupo franja acompañó el desarrollo del evento